Hola que tal amigos, vengo con un nuevo video, en esta oportunidad vamos a crear una cuenta de Affly y ganar nuestros primeros dólares como ven yo en mi cuenta he ganado hasta el momento 8 dólares, si ustedes son youtuber, tienen videos en youtube bueno pueden utilizar este software que es acortador de urls, una vez acortado pueden colocarlo en sus videos y ganar dinero extra bien comencemos, en la descripción del video les dejé un link que les va a redirigir a la página oficial de Affly por favor utilicen el link que los dejé en la descripción, con eso me estarán apoyando a mí a ganar algunos centavitos bien, una vez ingresado a la página oficial nos aparecen dos opciones, la primera opción es registrarse con una cuenta de Google, con una cuenta Gmail la segunda es iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook, bien, con nosotros vamos a utilizar la primera opción que es registrarse ingresamos, nos pide ingresar nuestro nombre, nombre de usuario, en este caso puse Pedro0721 luego ingresamos una cuenta de Gmail, volvemos a escribir nuestra cuenta de Gmail, escogemos la primera opción que es acortador de enlaces que nos va a permitir ganar nuestro dinero extra, bien, escogemos la primera opción, luego ingresamos una contraseña volvemos a ingresar nuestra contraseña, luego ingresamos el texto, podemos actualizarlo si no entendemos luego aceptamos los términos y condiciones, marcamos, le damos check y finalmente damos en el botón registrarse clic, nos dice que hemos enviado un correo electrónico al correo que pusimos, nos dirigimos nuestro correo hemos recibido un mensaje de Apply, vamos a confirmar, bien, nos pide copiar y pegar la siguiente clave de activación en esta página, bien, primero vamos a ingresar a esta página copiar pegar como ven, nos pide la clave de activación, la cual lo tenemos en el mensaje vamos a copiar copiar clic derecho, pegar confirmar registro, bueno, nos muestra que nuestra cuenta ha sido confirmada por favor, hacer clic para iniciar sesión, vamos a hacer clic bueno, nos pide ingresar nuestro correo con la cual nos hemos registrado y la contraseña que hemos creado una vez ingresada nuestro Gmail, nuestra cuenta y contraseña, damos en iniciar sesión preferencias damos que sí bien amigos, tenemos nuestra cuenta de Apply creada, podemos ingresar una foto, una imagen, para que nuestra cuenta se vea más profesional podemos dirigirnos a la opción al botón de cuenta, ingresar nuestros datos reales, dirección, código postal, provincia, país y también ingresar nuestra cuenta, por qué medio queremos que nos pague, queremos que nos haga la transferencia del dinero que vamos a ganar en este medio en este caso Paypal ingresamos nuestro correo con la cual tenemos una cuenta en Paypal por cierto tengo un vídeo de cómo crear una cuenta en Paypal revisen mis vídeos también tenemos la opción de referidos, ahí vamos a encontrar nuestro link de referido la cual podemos colocarlo en nuestros vídeos para que las personas que lo vean se puedan registrar y generar algunos centavos bien y cómo usamos este software, es simple una vez en nuestra cuenta cogemos cualquier url pegamos, en este caso estamos haciendo prueba con la url de Paypal damos la opción a cortar, copiamos y se lo pasamos a un amigo o colocamos en nuestros vídeos y al momento de que la gente ingrese al link que pusimos en nuestros vídeos les aparecerá esta opción esta publicidad y al momento de saltar publicidad nosotros estaremos ganando algunos centavitos y bien amigos eso era todo lo que quería mostrarles si el vídeo te ha aportado valor te invito a que te suscribas a mi canal y regálame un like hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!